De más está decir que me perdones por cada triste adiós que te pedí sin concesiones Aunque duele aún, sé que pasará, junto a ti el tiempo corre sin parar No me dejes ir, vamos a esperar, aunque trago amargo no puedo ocultar Dice maestro, dice maestro que cante Canta lo bonito, cántalo gratuero, eso de ser bondadosa, me cedo en poca cosa, su pecado es primero A veces le cogieron, a veces le cogieron lo más A cumbamá A cumbamá A cumbamá A cumbamá A cumbamá A cumbamá